Hola chicas, hoy les quiero enseñar estas uñas con un degrade muy suave combinando colores que no contrasten mucho. La marca Catrice ha sacado su nueva colección con maquillaje y esmaltes que ya están a la venta en sus módulos. Estos son los tonos de la colección y la fórmula pigmenta muy bien. Los tonos 1 y 3 son cremosos, no tienen brillos, pero los colores 2 y 4 sí. El esmalte rosado tiene un reflejo medio lila y este otro tiene brillos dorados muy lindos, así que con estos colores pueden formar un degrade muy bonito. Primero pasamos una capa en todas las uñas usando el color más claro. Como estos esmaltes pigmentan muy bien, podemos pasar solo una vez para no tener muchas capas al final. Para hacer el degrade necesitaremos una esponja de maquillaje y ponemos dos franjas de los colores que usaremos. Luego, sobre la uña ya seca, transferimos el color con toquecitos. Lo hacemos varias veces para no tener los colores separados. Lo que queremos es que se difuminen entre sí. Y repetimos en todas las uñas. Cuando hayamos terminado esta primera capa, las dejamos secar un ratito. Se puede agregar más esmalte a la esponja para seguir con las demás uñas, pero si le apretamos un poco, saldrá el esmalte que se absorbió. Y así tenemos más color para seguir. Repetimos nuevamente el proceso. Vamos dando toquecitos con la esponja para difuminar bien y lograr el efecto hombre o degradé. Terminamos todo pasando una capa de top coat para sellar el diseño, pero sobre todo para quitar la textura que la esponja deja en las uñas. Si se dan cuenta, al pasar el brillo dejamos el color liso y bien difuminado. Con una brocha y acetona, limpiamos bien los bordes y ya está listo el diseño. Como pueden ver, en una uña tengo solo el esmalte rosado y en la otra el degradé. Es un cambio sutil, pero que le da un toque muy bonito. Igual pueden combinar colores más fuertes o los que prefieran. Esta colección ya está en todos los módulos de Catrice. Los datos se los dejaré abajo en la cajita de información. Los tonos están muy lindos y la fórmula me ha gustado porque tiene buena pigmentación. No se olviden de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video y que Dios las bendiga.